Es que la mía tiene una subidita ¿La ven, chicas? ¿La ven? Que tiene una subidita, pero no me importa O sea, tampoco es tan hermosa como la tuya Pero en mi cara queda bien Al final la armonía es la que importa, ¿no? ¿Qué hará tu narices perfecta? ¿De qué subidita hablamos? De la... Chicas, es Marcos Es Marcos Que tal vez es algo bueno Tal vez nos quiere decir que sí cantamos, ¿no? O tal vez dice que no Y quiere dar la cara porque es un no O tal vez no sabe... ¿Atendí? ¿Dejá de adivinar? Sí Está bien Hola, Marcos Hola, chicas La llamada porque tuve una decisión Lo estuve pensando bastante Y llegué a la conclusión de que un dúo como ustedes No puede faltar en la Cybergoat Yo les veo mucho futuro Así que ya pueden empezar a ensayar Sí, sí Te agradecemos mucho por la oportunidad Y vamos a hacer lo mejor posible Gracias Eso espero No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!